Bienvenida a las Cámaras de República. Gracias Mildrey, un gusto tenerlos a ustedes por aquí. Realmente es un honor el poder abrir nuestra tercera sucursal en cuestión de unos meses. Aquí en Guatemala tenemos Cayalá desde hace cuatro años y este año nos hemos aventurado a abrir en Plaza Etú, Zona 14, y ahora aquí en Fontabella, Zona 10. Tenemos una gran variedad de piezas, de joyas selectivas, en donde nuestro plus es realmente que el cliente elige el diseño, el color, la forma de la joya que tenemos aquí exhibida. Tenemos una fábrica en El Salvador, las piezas son salvadoreñas, tenemos nuestro diseñador. Yo los invito de verdad a visitarnos, a conocernos, a que se animen a cruzar nuestras puertas, a que vean que pues tenemos cualquier cantidad de piezas accesibles, nos podemos acomodar a su presupuesto y que encontrarán de verdad piezas únicas, especiales y si no lo tenemos, se los hacemos. ¡Gracias!